¡Alegros, escucha! ¡Esto es el seguimiento! ¡Alegros, escucha! Decenas de trabajadores de la empresa AGE iniciaron una huelga indefinida debido al cese colectivo que viene realizando la compañía en la que labora. Lamentablemente hemos comenzado con 143 trabajadores. Hoy, en este nuevo segundo cese colectivo que está pretendiendo hacer la empresa, tenemos 119 trabajadores a nivel nacional entre la planta de Huachipa y la planta de Chiclayo. Entonces nosotros nuevamente también estamos pidiendo a la autoridad de trabajo de que este cese es improcedente. Ante esta situación, los colaboradores llegaron hasta el Ministerio de Trabajo y según lo que indica, la entidad dictó una resolución en el que quedaba sin efecto el cese colectivo efectuado en el mes de octubre del 2020. Porque la empresa GEPER, lamentablemente, en el primer cese colectivo, el Ministerio de Trabajo ha declarado improcedente y además ha declarado que ese cese no va. Sin embargo, nosotros nos hemos presentado aquí a la empresa y no nos ha dejado ingresar. La empresa no ha respetado eso, sin embargo ha empezado a presentar documentos, innumerar documentos al Ministerio de Trabajo a efecto de no querer respetar estas normas que ha sacado el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores de esta empresa piden la reincorporación inmediata de sus compañeros. Pedimos la reincorporación de nuestros compañeros a nivel nacional, tanto de la planta de Lima como la planta de Chiclayo y a la vez también queremos que se resuelva ya nuestro pliego de reclamos y no vamos a aceptar el tema del arbitraje que está pretendiendo hacer la empresa. Intentamos comunicarnos con un representante de la empresa, pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta.